Si estoy agrandando, pues que me cante el corazón, está a tu lado, me entiendo. Pero bueno, esperamos tanto tiempo y valió un poquito la pena. Yo quiero ser muy corto porque tenemos que ir a la radio. Y a Cristian le quiero decir que acá tenés toda tu gente que desde la primera hora te apoyó. Y eso impulsó a que las radios, en este momento líderes, como la FM100, como la Radio 1, como la Radio Pit, Polcara también, con la fuerza de toda esta gente que no tienen el poder, que pueden tener una vez en el muy grande, pero sí el poder del corazón y el poder de aceptar con total amor a tu trabajo. Gracias. ¡Bravo! ¡Adiós! No somos buenos para hablar, gracias. Disculpen que hayamos llegado tarde, pero como lo dijo mi querido Juanito Carabalabar, estuvimos trabajando desde las 9 de la mañana y bueno, digo, estuvimos trabajando con mucho gusto, pero disculpen la tardanza, me hubo gustado de por eso, no porque estábamos en Disneyland, ¿no? Bueno, quiero antes que nada agradecer a todo el equipo que está conmigo y que ha trabajado para mí, para que todo esto funcione y todo esto sea posible. Bueno, pues definitivamente no fue por mí solo. Tengo aquí al lado al director de la compañía, aquí, de Little Music, se llama. Bueno, es Rey Titín, yo le digo. Dice el cookie y es un tipazo. Gracias a ti por todo, de veras. Gracias a Juanito. Juanito Carabalabar, ¿dónde está? Bueno, se acaba de ir. Bueno, a Juan, de veras, gracias. Gracias a el director de la compañía en México, el señor Alejandro Aguirre, que me acompañó desde México. ¿Dónde estás, Alejandro? Uy, todos dormidos, ¿ves? Les digo, el único que aguanté fui y yo, bueno, él y yo. Agradecer a todos, al señor que maneja el coche, que maneja más de 200 kilómetros por hora, pero gracias, gracias a toda la gente de veras que está conmigo, que me está ayudando y, bueno, digo, ¿a quién más le puedo agradecer si no a todos ustedes que me están apoyando tanto, que me quieren? Gracias a la vida. Gracias a todas las chicas, a todas ustedes. Las quiero mucho, aunque no, aunque no podamos estar mucho tiempo conviviendo juntos. Me quisiera partir en mil para estar con cada uno de ustedes. Las quiero, de veras, por todo el amor que me han dado, por todo el amor que me han estado dando, puesto que yo, pues, siendo la primera vez, nunca me lo esperé, nunca me esperé todo todo lo que han hecho por mí, y cómo han recibido mi disco, y cómo han cantado mis canciones, y cómo han hablado de mí. No tengo palabras con que agradecer. De veras, muchas gracias. En México, de hecho, ya es un disco viejo. Vendimos más de 700 mil copias, gracias a Dios. Y, bueno, fue algo muy bonito. Acabamos de, en Puerto Rico fue primer lugar también, parece que en Perú, primer lugar, y en Colombia. Sinceramente estoy muy feliz. Acabo de grabar el segundo disco, y lo traigo para acá en noviembre, junto con el show. El show. Bueno, más que nada va a ser un show, bueno, pienso que va a ser un show, lo estoy preparando apenas. Y, bueno, quiero que la gente salga, más que nada, a gusto, quiero que la gente salga contenta, feliz. Quiero que canten, quiero que baile, quiero que brinquen, y quiero que realmente disfruten el espectáculo. Ojalá, ojalá y realmente lo puedan lograr. Lo voy a intentar. Y quiero que vayan, quiero que vayan, porque es un espectáculo que lo van a disfrutar. Estoy, estoy seguro, malo de eso. ¿Qué pensaba de nuestro país, de la sanidadora del mercado argentino? ¿Qué pensaba? Pues a través de mi madre, yo había venido aquí, digamos, a los 9, 10 años, con mi madre. Vine aquí, estuve aquí un tiempo, en Buenos Aires. Fui a Mar del Plata. Estuve en Mar del Plata, digamos, como un mes, más o menos. Estuve en Bariloche. Fui a esquiar a Bariloche, precioso. Me encanta la Argentina, por Dios, que me gusta muchísimo. Y, bueno, a través de mi madre, en México, yo estaba promocionando el disco cuando ella me dijo, Cristian, tienes que ir a la Argentina. Tienes que ir ahorita. Le dije, bueno, en ese momento yo definitivamente estaba, yo tenía una gira en el interior de México bastante grande. Nunca realmente pude venir aquí a la Argentina. Fue un error no haber venido antes, sinceramente. Fue algo que no debía haber hecho. Tuve que haber venido antes, pienso yo. Me tardé un poco en venir. Pero no fue por falta de ganas. Yo quería venir. Simplemente, pues, con lo del segundo disco y todo se me atravesó. La cosa es que estoy aquí y más tarde que nunca. ¿Cómo encontré quién? ¿Precioso, precioso? Pues te digo, gracias a toda la gente que está trabajando conmigo. Gracias a toda la gente que me ha apoyado. A todo el radio, a toda la prensa, a todos ustedes, a todas las chicas que están llamando a la radio y que ahí están siempre. Aunque no me hayan conocido también. Eso es lo más bonito, que la gente no sabía realmente cómo era yo, ni cómo hablaba, ni qué decía, ni qué pensaba a veces. Y que, sin embargo, hablaban y pedían mi canción. Eso fue muy bonito y algo precioso. Es un recuerdo inolvidable, lo más bonito que me ha pasado. De hecho, los quiero mucho. ¿Qué opinás vos o qué pensás? De que en algunos medios se compara con Luis Miguel o un pibre de voz media parecida a Luis Miguel? Madre mía. No, no, no. Sería injusto. Injusto para él. Más que para mí, definitivamente. Para mí, sinceramente, pues, gracias. Porque, pues, para empezar una carrera que me compara con una persona que lleva 15 años, pues, es un poquito difícil, es un compromiso demasiado fuerte para mí, ¿me entiendes? Y la verdad, no, no, no pienso que todavía esté yo preparado para aceptar ese tipo de compromiso. Y aparte, ni es justo para ustedes ni para mí. Yo pienso que él, que lleva 15 años, yo me pongo en su lugar. Si yo tuviera 15 años en este medio,